Y nos descubrimos, descubrimos a esta perrita que salió a hacer la popó. No, no le peguen, no le peguen, no le peguen. Es que es cochino porque no la dejaba yo que... No, pues no, a ver, hasta me andaba... Prométame que siempre la va a recoger. No, ese no, no lo dejó libre porque andan muchos perros allí de la señora que pasó. Porque sabe que es un... si yo fuera mala onda, el poli se la llevaría al juez cívico y pagaría 900 pesos de multa. Pero como ahorita no está el policía por aquí, nomás estoy solita yo, yo no tengo... Acaban de salir, esos se echaron a correr. ¿Ah, sí? Ajá, esto porque vino mi sobrito. Ese es el otro perrito... Sí, la perrita... La perrita cagona y el perrito cagón. Llegan solo, ellos llegan solos y luego como nosotros luego les damos de comer y... ¿Y dónde la tira? Ándele, qué bueno. Hola, tengo basura allí en el bote allí. Qué bueno que está recogiendo todas porque sí está muy feo, mire. Estos son de los otros perros. Ah, bueno, aprovechamos, vecina. Pero pues ya aprovechando de que ando juntando esto. Pues está bien, para que esté limpia la calle, ¿no, vecina? Sí, pero toda la gente no ha llamado a sus perros. Nadie recoge la popó de sus perros. Salen, no, en la noche es cuando lo echan. La tarde, las ocho. ¿Te doy una vuelta por aquí y los agarro a todos? Bueno, pues qué sé cuánto vas a agarrar. Ah, bueno, vamos a ver. Sí. Voy a dar una vuelta. Sí, dale. Voy a venir con el policía para que los llevemos al juez cívico. Sí, sí, sí. Bueno, encuentra mucho perro en el parque y salen a... Ah, sí. Lo sacan a... Bueno, esa es la culpable. Ya está, se escondió de la vergüenza. Es que voy a correr mi nieto, por eso estaba yo peinando. Árale, vaya por su nieto. Porque me ganó ese. Bueno, pues la vecina recogió las heces de su perro. Mire, una vecina bien portada con unos perritos mal portados. Bueno. Estamos aquí con los vecinos. ¿Ese perrito de quién es? Estamos ahí medio educando a los perritos. Más bien a los dueños de los perritos, ¿verdad? Más bien, está más educación los dueños de los perritos. ¿Cómo ve vecino? ¿Me da su testimonio a Perisco? ¿No le importa? ¿Quiere decirme qué pasa aquí en su colonia con los perritos? ¿Sí o no me da permiso que lo grabe? No. No, bueno, entonces a ver, cuénteme. Cuénteme, ¿qué pasa en su colonia con los perritos? No, pues nada, pues, hay que, este, mejor, este, educar a la gente que a los perros. La gente es la que tiene la responsable de los perritos. ¿Verdad? Es la que los echa a la calle. Les abren, les abren para que hagan popó y se meten, ¿verdad? Es que encontramos una perrita mal portada. Bueno, órale, pues, ahí estamos. Sí, sí. Aquí viven, hay que cuidar donde viven, ¿no? Aquí no hay perritos, o sea, hay perritos aquí. Están en casa. ¿Y si recoge las heces de sus perros? Claro. ¿Sí? Bueno. No, no se hagan a pasear y se recoge. ¿Lleva su bolsita? Claro. ¿Lo puedo grabar en Periscope o no? Sí. A ver, cuénteme, ¿usted qué opina de toda la popó que hay en el parque? Ah, pues, está mal, porque hay juan los niños a jugar, pero están más mal los viciosos, que están todo el día ahí. Aquí está la policía, le estamos encargando a los viciosos. Yo les digo eso, porque no se puede llevar a los niños. ¿En dónde están los viciosos? Ahí en el parque. Bueno, ya se lo voy a encargar. ¿Al juez cívico se van a ir, eh? Sí, no, ya al juez cívico, no, ya, nada más. Sí, los perros, sí, levantar las, la suciedad de los perros. Bueno, vamos a echarle ganas para que vivan mejor vecinos. ¿Vale? Hasta luego. Pues estamos terminando este día de trabajo en San Joaquín. Cerramos el día con una perrita mal portada. Este, hay una queja tremenda. Hoy dejamos limpio, dejamos balizado, dejamos pavimentado. Y, ya estamos destapando. Bueno, ahorita llevamos tres destapados. Deme chance, vamos a seguir. Por eso, aquí lo que tenemos que es cambiarlo. ¿Ok? Aquí hay una coladera quebrada y necesitamos cambiarla, el tubo. Este, hay que tomar la nota para repostarlo a su tacto. Sí, la de la coladera y una vez que le den su número de folio. Bueno, listo. ¡Gracias!